¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y lo vas a dejar así o qué vas a hacer? No, tengo que que me lo termine. ¿Aunque te tardes tres horas? No importa. Cuando empecé el tatuaje, como los primeros minutos, fue cuando lo más difícil, que en esta ocasión, ella me hizo que parara y me pegó en la mano y hasta me movió la mano y que me pudo haber quedado más checo. Le dije que no me pegaran la mano porque le iba a mover, que me dijera que parara. Y no sé si se dio cuenta, pero me habló para el lado y me dijo, ¿Cómo la vas a hacer? Que se está moviendo mucho. Le estaba explicando qué podía hacer. Más bien me estaba echando burla de lo que me iba a tocar hacer. Porque sabes que a veces es un dolor de cabeza. ¿Está lista señora? Ay, ay, ay. Segundo round. Otra vez. Tranquilita. No se mueva, oiga. Nomás piense de cómo va a quedar el tatuaje al rato. Va a quedar bonito. Va a quedar bonito, pero duele. Pero es un dolor que dura un poquito. Y es un gusto que va a durar para siempre. Depende de usted, oiga. Avántese para que acabemos más rápido, ¿ok? Si no va a ser que me duele la cabeza y no me va a quedar bonito. Inclínense un poquito más. Pero a mí hay que saber controlarse. Es parte del negocio. Hay que saber controlar, hablar con la gente. No hacerlos sentir más peor de lo que están. Hay que hacerlos sentir bien. Platicarles que va a estar bien todo. No hay que ser agresivos con ellos. Porque ellos no saben de esto. Hay que ser compresivos también. ¿Qué va a decir su hija ahora que me la mire, oiga? Va a decir, amada, usted es la que salió ahí llorando, ¿verdad? Sus amigas todas que le van a llamar por teléfono. No. Si no que me lo dedicaba a mí, pues... Ya miro cuánto me quiere hoy. ¿La va a desanimar? Ya nomás quiere ver ella se tatuarse. No, ella no. ¿No la va a dejar que se tatúe luego? No, está muy chica. Pero de verdad, ella va a querer, va a tener 18 años. Ella va a poder decidir por ella misma. No, ya le dije después de que salga del college. ¿Entonces no la va a dejar, si ella quiere, no la va a dejar que se lo haga? No. ¿Hasta que acaben todos los tuyos? Ah, sí, yo pienso que ella me dice que quiere un tatú, pero no sabe el dolor. Yo pienso que cuando ella se haga un tatú y sepa el dolor, yo creo que no va a querer otro. Así es de que, pues, cuando ella tenga quizá 22 años, 25, no sé, ella se intente hacer uno, pues que se lo haga y ella va a saber el dolor. Y entonces, a ver si ella me va a decir que quiere hacerse otro. ¿Fue la única que gritó mucho o las demás personas son más, te relajan más? ¿Lloronas, dice? Sí. Pues, la verdad, aquí es una parte que de por sí duele, pero hay gente que se ha quejado mucho, pero hay gente que realmente le gusta que quede bien y se aguantan. Pero usted me está dando, me está dando poquito trabajo, ¿eh? Este es más de lo común. Siento, ah, siento mucho dolor. Es que usted se movía mucho, pero ahorita, ahorita ya lo está haciendo bien. Porque ya se durmió. Ya se le está durmiendo, ya ves, yo le dije, además era de que se relajara y que esperara poquito. No pensaba que nomás se lo decía, pero nomás. Es que las líneas duelen mucho, pero ya después a la parte se duerme. Sí, pero la verdad, ya tenía mucho que no me tocaba así una como usted. Siempre esta molestia y ese dolor, pero ya después me adapté al dolor y ya empecé a aguantar un poco más. No me siga así. ¿Está hablando? Espérese, espérese, ya vamos a acabar, espérese un segundito más. Pasan los últimos segundos del dolor y acabamos. Ya está listo. Ya acabó. Ya ve, le dije que no iba a hacer tanto dolor. Pensó que nomás estaba jugando con usted, ¿verdad? Ok, ahorita párese con cuidado y pues ya miralo y dígame a ver qué piensa, si le gustó o no. Quedó muy bonito. ¿Sí lo mira bien? Sí. ¿Sí le gustó lo mejor de lo que tenía propuesto antes? Oh, sí, quedó mucho mejor. ¿Sí? ¿Se pondría otro? Sí. ¿Vale la pena el dolor, verdad? Sí. Ya ve, ya ve, le dije, yo le dije. Ya afortunadamente lo arreglé. Ya al último se calmó más la señora, como que se le entumió la piel más y lo estaba tomando un poquito más mejor. Pero de primero me hizo trabajo difícil, pero ya le quedó bien. Hubiera quedado un poco más mejor, pero lo tuve que hacer aproximadamente un poquito más rápido porque no aguantaba el dolor. Gracias a Dame Tinta y gracias a Drupi por regresar siete años atrás a sentir otra vez el dolor y mucho más fuerte que hace siete años. Sí, quedó bien al último encuentro. Ya le gustó. Quedó satisfecha. Dice que valió la pena el dolor. Le dije. Tatuar es un reto muy difícil, pero aquí nosotros en Dame Tinta lo tomamos. Yo soy Drupi. Hola, soy Claudia y estoy aquí con Dame Tinta y esta es mi primera vez. Síganme. Estoy un poco nerviosa, pero sí, sí lo quiero hacer. El día de hoy voy a tatuar a Claudia, que quiere agarrar dos estrellas en su gordito, aquí en el ladito. Yo siempre le digo el gordito porque eso todos los tenemos. Entonces eso nunca cambia y ahí lo vamos a hacer. Llevo pensando hacerme un tatuaje unos pocos meses. Estamos listos. Claudia, ven. ¿Estás relajada? ¿No tienes nervios? No. ¿No? ¿Sí? ¿Maybe? No. Este tatuaje no creo que dure más de 15 minutos. Es muy sencillo. Normalmente tatuamos gente que quiere. Bueno, las muchachas siempre agarran tatuajes muy sencillos. Nunca agarran algo grande. Estoy lista para que me den tinta. Aquí le hicimos muchas estrellitas porque estaba yo jugando, pero vamos a hacer estas dos. Pero aquí nomás yo estaba jugueteando con muchas estrellas. Como es nacida aquí, tal vez aquí es la ciudad de las estrellas y yo le puse muchas estrellas. Nosotros somos de Durango, México. Ajá. Yo, mi papá y mi mamá somos nacidos allá. Sí. Pero de todos modos, bueno, vamos a hacer dos y vamos a empezar ahorita. Y no te muevas. Te voy a hacer una línea chiquita para que sientas. Y ya después de ahí empezamos. ¿Te dolió o no te dolió? Un poquito, pero no sé. ¿Un poquito? Sí. Y luego hacia ella, ella es su primer tatuaje. Entonces es bien que va a empezar con algo chiquito y para que sienta el dolor. Y tal vez al rato cambies tu modo de pensar y dice, va a decir, eh, yo quiero uno más grande. Tal vez la espalda, tal vez la pierna. Ahí veremos. ¿Y le vas a enseñar esto a tu mamá, a tu papá? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues no creo que ningún padre quisiera que su hijo tuviera un tatuaje, pero no creo que estaría muy enojado. Sí. Sí. Últimamente yo he hecho muchas estrellas. Tal vez tú me puedes decir por qué, por qué las muchachas les gustan las estrellas. ¿Qué significan las estrellas para ti? ¿Qué significan las estrellas para ti? No sé. Pues yo creo que es como viendo al cielo y diciendo algo muy bonito que no podemos tener, pero sabemos que está ahí. Y que, y no, es, las estrellas significa, pues, lo que, lo bonito que vemos en el cielo, pues, ¿entiendes? La estrella grande de mi tatuaje significa o representa a mi mamá y la más chica representa a mi hermanita. Fallecieron hace tres años. Pero mi mamá y mi hermanita chiquita fallecieron hace dos años. Oh, sí. ¿Y de qué fallecieron sin nada más? Estuvieron en un, en un accidente de carro. Oh, sí. Estuvo feo entonces. Sí, sí, era un accidente muy fuerte. Estaban yendo a México, el carro, y eso es cuando pasó. Si, sí, es como uno. Dove forma un accidente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como uno trasfavor, que es uno trasfavor de una tarea. ¿Qué es esto? Es como uno trasfavor. Yo me sentí identificado con esta historia, porque también yo, mi mamá también falleció, y también a la vez siento su dolor. Si, este, siento tu dolor, yo también, mi mamá falleció hace poco, pero mi mamá dejó agua. Éramos ocho hijos, yo siendo el más grande. Y también ella falleció joven a los 44, 45 años. Entonces, sí, es eso. Bueno, todos queremos tener a nuestra mamá aquí, ¿verdad? Pero Dios, Dios es el que manda. ¿Y de cuántos años? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 25 años cuando ella falleció. Y entonces, mi hermanita más chica tenía nueve años. Y ahorita, pues, ya están grandes. Pero en el tiempo aquel, sí, mi mamá dejó los hijos chicos. Pero con el tiempo, uno acepta, ¿no? Sí, también yo soy la grande. Tengo unas, mis hermanitas chiquitas son de nueve y ocho años. ¿Qué te parece aquí el trabajo de nosotros aquí en Dame Pinta? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí ves el programa? No, 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 no. Tienes que verlo para que conozcan a los otros muchachos, a la galley, al... Pues ahora sí, ahora sí ya lo voy a ver. Sí, para que le trague. Para que conozcas a todos los demás. Sí. Y tal vez, pues, no nomás nosotros, pero también ellos, tal vez, puedes venir a agarrar tatuajes con ellos también. Ajá. Todos somos buenos. ¿Sí? Con el Duke, el Rupi, Pelón, con la galley. Si quieres que una mujer te tatúe, te tatúe el galley. También tienen uno. ¿Tenemos una muchacha? Le estuve platicando de cómo este es su primer tatuaje, que tal vez al rato ella va a regresar, tal vez puede agarrar un tatuaje de Duke, de Giant, o de Silo, Pelón, o Drupi, o hasta galley, que es mujer. Y dijo, tal vez está interesada. Entonces, ojalá estuviera bien. ¿Cómo sientes el dolor hasta este punto? Ah, ahorita no duele nada. ¿No? Nada más cuando lo está haciendo. Un poquito sí duele. ¿Duele nada más cuando lo estoy haciendo? Pues claro. Bueno, Claudia, ya terminamos. ¿Quieres verlo en el espejo? Espérame, déjame un poquito este papelito. Mirá, mírame al espejo. Está bien. Me gusta. Ajá, me gusta mucho. Me fue muy bien con el tatuaje de Claudia. Estuvo bien, fácil, rápido. Mi primer tatuaje no me dolió tanto como yo pensaba que me iba a doler, pero sí salió muy bien todo. El tatuaje de ella era muy rápido. Tal vez 10 minutos máximo. No tiene mucho detalle. Porque cuando tatuamos a mujeres, la mayor parte siempre agarran cosas chicas. Por eso es que siempre hacemos cosas chicas. Pero si hay alguien allá afuera que tal vez vea este programa y quiera algo grande, pues que entren. Vengan aquí a Dame Tinta y nosotros solo hacemos. Ella o él pueden agarrar a cualquiera de los artistas aquí en Dame Tinta y estuviéramos aquí para hacerse su tatuaje. Muchas gracias a Dame Tinta. Yo soy Claudia y nos vemos. Soy José. Aquí estamos en Dame Tinta. Gracias.